. ¿Ve a mirar qué es tu vaca 맨lla? ¡Mira! 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 ¡No! Me voy a dar 5 dólares. ¿Qué es lo que es para 5 dólares? ¿Dado, lo que es lo que es para 5 dólares? Ven, te voy a ver. Si, este es un saco. Esta es lo que se hace 5 dólares. Lo que es lo que se hace a la escuela, es lo que se hace 5 dólares. ¿Qué es lo que me ha pasado? Hay hueso en la casa, hay hueso en la casa. ¿Y qué es lo que? 5 dólares. ¿Y qué? Y la operación de Sunil también ha pasado al otro lado. Hmm, bueno. Y todo esto ha pasado en cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que hay en cinco años? ¿Cómo, Dadu? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!